Hola muy buenas a todos chicos, soy Guerra Negra Bueno, se acaba de anunciar la nueva actualización Que tiene que ver aquí con la 5 nueva metamorfosis Que bueno, dentro de los personajes está la oráculo, la chica oculta, la skidancer, la sirena y el bombardero kobol Entonces bueno, ahí está la foto y se ven los 5 monstruos ahí Con su nueva metamorfosis que tiene que ver más que nada la temática de la playa Entonces bueno, yo creo que este es un momento estudiado que entre menos ropa aquí los mob Más le gusta a la gente, más la utiliza, ahí los pajeros Así que yo creo que por eso siempre se tiran con la temática de la playa Pero bueno, a mí no me interesa mucho eso Lo que sí me interesa es esto que ya se anunció la nueva temporada de la RTA La temporada número 14 que inicia ahora el 13 de julio O sea, en 4 días más Estamos a puertas ya de otra nueva temporada Y ya bueno, aquí hay un par de cosas que a lo mejor a algunos les gustan En mi caso personal la verdad que no me gusta Que dice acá que se modificaron alguna recompensa Bueno, se modificaron por ejemplo las auras Que ahora ya no entregan ahora, van a entregar aquí emoticón Que bueno, hace no mucho un parche Para la RTA, bueno, la liga especial Nosotros ya podemos usar los emoticón Así que bueno, a lo mejor hay gente que sí les gusta eso Y otras personas que la verdad le da lo mismo Por ejemplo, a mí me da lo mismo Yo no ocupo los emoticón Me parece una estupidez Pero bueno, si hay gente que le gusta Bien por ellos Lamentablemente aquí dentro de las recompensas Ya no están las auras Y la verdad que a mí me gustan bastante las auras Era algo que tú podías destacarte el resto Cuando tú terminas la temporada Le ponías las auras a algún picho que a ti te guste Y la verdad que por lo general son bastante buenas y bonitas auras Pero bueno, ahora son los emoticones Y yo como no ocupo emoticón Para mí la verdad que ese cambio No me gusta Y bueno, aquí la metamorfosis El premio mayor de las skins nuevas Que es la reina del desierto Que al parecer se bastante OP Bueno, por lo general casi todas esas Esas skins son bastante buenas Ahí le ponen bastante color ahí Así que Ahí sí la verdad que se lucen bastante aquí los del juego Y bueno, ahí está la montura que tampoco a mí no me interesa eso Bueno, lamentablemente aquí en la tabla yo pensé que podíamos ver algún cambio o algo Pero al final va a ser lo mismo Y en primer lugar obviamente con la leyenda Eso no hay que cambiar Pero por ejemplo Guardian Que también para ser Guardian 3 Tiene que terminar dentro de los 300 mejores jugadores Y la verdad que eso es bastante difícil Me gustaría que de repente hicieran un cambio eso A lo mejor en vez de 300 Los 500 primero Bueno, Guardian 2 se mantiene con los 1000 primeros jugadores También deben cambiar un poquito A lo mejor los 1500 primeros jugadores No sé Como para motivar a más gente a jugar Porque la verdad que cada vez En la RTA se están jugando menos jugadores Y la verdad que eso se está notando demasiado Sobre todo en la última temporada Bueno, yo igual voy a jugar sí o sí Mi idea es tratar siempre de ir mejorando Pero sí hay que reconocer que cada vez está más difícil Hay mucha desventaja ahí con los jugadores Que pagan grandes cantidades de dinero Y cuesta mucho competir ahí Pero bueno, aquí los conquistadores también se mantienen el 3% Para un conquistador 3 estrellas Un C2 también está dentro del 6% Y es así como sigue tal cual el juego Así que no hay mucho cambio Y bueno, aquí toda la recompensa Tiene que ir ahí igual con Lo emoticon Incluso por ejemplo aquí el luchador Dice que ya también ganas un emoticon Después cuando tú vas subiendo acá Ya te vas Puedes optar a más emoticon Pero bueno, parece que la mayoría Va a poder optar a eso Y bueno, aquí están las fotos De los famosos emoticons Los nuevos Tienen que ver ahí con Con la foto de Rika Entonces ahí dice que uno puede elegir dentro de emoticones Y depende el grado de cada uno aquí Cuando termina la temporada Igual salen aquí un par de cosas que dejan Como la incertidumbre O yo me paso rollo No sé Que dice por ejemplo Además Nos estamos preparando para proporcionar Los artículos de metamorfosis Que en un principio Se entregan como recompensa A la temporada regular De diferentes maneras A los invocadores Entonces bueno Ahí me entra la duda De qué artículos van a ser esos Aquí no especifica mucho Ojalá sea algo bueno Alguna sorpresa Porque la verdad que El resto que hemos mirado arriba Por lo menos En mi caso personal No me agradó mucho Bueno, aquí también hubieron Unas partes de mejora Al usuario En la arena mundial Dice que este onda runa Los monstruos que haya registrado Como favoritos Aparecerán en primer lugar Cuando selecciones Los monstruos Según yo Eso ya más o menos Ya estaba No sé qué va a cambiar eso Después de monstruos gestión de runa Se añadió una función En la que puedes cargar La información de las runas Que haya usado En la arena mundial Y por último Dice que se ha incrementado Ligeramente el tiempo de espera Para volver a usar Los emoticons En las partidas En la arena mundial A lo mejor aquí Ahora ya no puedes usar Tu emoticons De forma seguida A lo mejor antes No había una limitante Como para Seleccionar un emoticons Y después al tiro Seleccionar otro No sé la verdad Como les dije Yo no ocupo Los emoticons Así que no No sé muy bien Cómo funcionan Y por último Acá abajo salen Que se hicieron Un par de arreglos Con el pioner De fuego Con el pintor De agua Y La virtuosa La citaria De viento Que no tiene Nada mucho Relevante Así que bueno Este es el anuncio Que salió hace poquito Y Bueno no hay mucho Que Hablar Es bastante Precisa la información Pero creo que Lamentablemente El juego aquí No No está Reinventándose mucho Bueno Probaron aquí Con esos emoticons Y la verdad que Hay mucha gente Que no le interesa Eso Lo digo Porque estoy En varios grupos De whatsapp Y Muchos dicen Que eso No No les gustó En el patch Que Que salió hace poco Y bueno Menos les va a gustar Ahora que Más encima La recompensa Hacer un Hacer los emoticons Así que no Creo que se están equivocando Un poquito aquí En el juego Deberían mejorar Otro tipo de cosas Pero Pero bueno Ya está el anuncio Así que nada que hacer Y bueno Con respecto Al meta De esta temporada Tampoco va a cambiar Mucho con la anterior Todo lo que se jugó La temporada anterior Yo creo que Se va a seguir jugando Como no hicieron Un parche Potente Yo creo que Los bichos Que se dieron En la temporada anterior Van a ser lo mismo Así que Lamentablemente Si no te funcionó Muy bien Con los bichos Que tenías Va a tener que Mamarte otra temporada Nomás Con Con lo que hay No Así que bueno Chicos Dejamos el video Hasta acá Y nos estaremos viendo En un próximo video Así que Que estén muy bien Un abrazo Chao Chao amigos Gracias por ver el video Gracias.